Quieto, parado, no te arrimes Ya son demasiados abrides Para tu amanecer desbocado Mejor que me olvides Yo me quedo aquí a tender Mi pelo al sol Y la cuerda de tender Resolación Luego empezaré a coser Me quiero ser un papel Y agarrar el querer Con los pelos de un mujer Y en cuanto acabo Las rugidas, heridas De las noches mal dormidas Llegué yo Me llené de flores El jarro para los dos Si respiras de colores Que se hundieran Cuando lloro y cuando no Las empatamos con nuestro sudor Que me confesó No quieras arrancamos Que tu línea Ahora en la mano lo leyó Que se acabó El que la quemara el sol Pero se asustó Tiene tu mal pecho Que solo mi mal pecho Torazón Si te abrigo con olla Tu guantes mi cabrón ¿Qué coño le pasará? Que ya no salga a volar La ruta entre mojó Las plumas El rebote de la luna Le volvió nunca el sueño De las gotas del torneo Cuando empieza a clarear No se ha dormido Me enamoró Era una ganada Seguía haciendo nada Me contó Y la dos partes En el mismo colchón Hasta que el globo Es que queremos Que nadie Que no corra Ni el aire Entre yo Sentí que me iba Faltando el calor Y me dio ¿Qué coño le pasará? Que ya no salga a volar Darme crema Por las plumas El rebote de la luna Le volvió nunca el sueño De las gotas del torneo Cuando empieza a clarear No se ha dormido Y tu trato al colchón Con sus plumas Se forró el corazón Anoche era de piedra Con el barra del mimbre ¿Qué siento antes que partirse? ¿Qué siento antes que partirse? ¿Qué partirse? ¿Qué partirse? Amaneció Para irse sonriendo Con lo puesto Por la puerta del balcón Y pelo un viento Diciéndome adiós Porque decidió Que estaba hasta las tetas De poeta De bradito Y de balcón Retrabadores de contenedor ¡Gracias!